¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Puertas Abiertas. En esta ocasión, Antonio, Margarita y yo trataremos el tema de la economía mexicana que tiene tantos indicadores tan diversos y tan disímbolos. Por un lado, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda ha anunciado, con satisfacción desde luego, quizá no de todos los contribuyentes, de que ha aumentado notablemente la recaudación fiscal, por un lado. Pero por el otro, todos los indicadores internacionales, incluyendo los del Banco de México, apuntan a que el Producto Interno Bruto seguirá a la baja. Y además, la inflación se ha mantenido estable, es decir, tres indicadores que marcan tendencias diferentes. ¿Qué nos espera para los próximos meses, sobre todo en la víspera de un proceso electoral, donde siempre el factor económico es un elemento decisivo en el momento de la emisión del sufragio, Margarita? Sí, Javier, hola. Hola, Margarita. Me lo saludé, perdónenme. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo estás? ¿Qué gusto verlo? ¿Y por qué me marginan? Tú ya entraste. Ya me quitaron la idea, no es cierto. A ver, además de los indicadores que marcaba Javier, que me parece que son muy importantes, tiene esta discusión sobre el desarrollo económico de un país, el punto que nunca ningún político, ningún candidato, ningún secretario de Hacienda habla abiertamente, es el de las desigualdades. Yo creo que el problema de un país o del crecimiento de un país no es si recaudo impuestos, sino cómo distribuyo estos impuestos. Es decir, en Francia, por ejemplo, estoy pensando en voz alta, en Francia uno paga los impuestos, o los franceses pagan impuestos, y están seguros que tienen una calidad de vida de primera. Que se refleja en la calidad de los servicios, claro. Que se refleja y no les cuesta trabajo. Pero en México hablamos de crecimiento económico, los indicadores, unos te dicen que sí, otros te dicen que no, un secretario de Hacienda te dice una cosa, otro te dice otra, y la realidad es que en la vida cotidiana lo que vemos es una creciente desigualdad entre los más pobres y los más ricos, mucho dinero invertido en medir a los pobres, que es algo que siempre he dicho que hay que revertir, si lo que hemos gastado en medir a los pobres lo gastáramos en inversión para acabar con la pobreza, tendríamos infraestructura. Entonces, bueno, creo que ahí hay todo un tema, que hay un tema que hay que revisar a la luz de lo que va a pasar en los próximos años y de cómo abatimos estos indicadores y cómo construimos nuevos indicadores que nos hablen mejor o reflejen mejor a lo que nos referimos cuando hablamos de desarrollo económico. Sí, además México tiene uno de los panoramas, lo mencionábamos antes de empezar el programa, pues más funistos en términos de desigualdad. Cuando hablamos de desigualdad no es un tema de que los ricos sean ricos y nos caigan mal porque sean ricos, y los pobres sean pobres y hay que tratarlos especial porque son pobres. El tema es que en México existe tal desigualdad para que una persona común y corriente que nace en este país y que está sujeto a las mismas leyes que cualquier otra persona que lo hace también aquí, no se ve imposibilitado para poder optar por el desarrollo de vida que más le convenga por razones que impliquen situaciones que esta persona no elige, su apellido, su cuna, el lugar, el momento, sus padres, donde nace. Hay un dato, más menos, no quisiera asumir que tengo la precisión exacta sobre ello, pero en este país 20 apellidos controlan el 8% del PIB. Ocho apellidos que son grandes empresarios, que son grandes consorcios internacionales, pueden controlar hasta el 8% del PIB. Esto es un tema importante porque ¿de qué sirve la democracia? ¿De qué sirve el juego político para rotar las élites gobernantes a partir de distintos temas, problemáticas y conflictos que naturalmente en un país como este y cualquier otro llegan a tener? Es decir, cuando hay una persona como Carlos Slim, nuestro millonario favorito, que puede determinar con el simple hecho de decir dónde va a invertir o dónde va a mover su dinero, quién gana una elección. Es decir, ¿de qué sirve la democracia y de qué sirven los partidos políticos y de qué sirve la divergencia de ideas cuando hay pocas, muy pocas personas que por su poder económico pueden determinar el rumbo de este país? Eso es un problema. Entonces, hablar de la desigualdad no solamente es un tema que hiere a un ciudadano que experimenta a su alrededor este fenómeno, sino también que pone en peligro las generaciones futuras y esto sigue continuando de esta manera. A mí me parece que los indicadores de la economía mexicana son tan contradictorios como sus mismos resultados. Por ejemplo, México, de acuerdo a las recientes inversiones que se han hecho muy importantes en el sector automotriz, en este momento México es el cuarto productor mundial de automotores a nivel mundial y es el segundo exportador para los Estados Unidos. Por el otro lado, el modelo económico, en términos generales y popularmente conocidos como neoliberalismo, los únicos dos países donde permanece de alguna manera esta herencia de la década de los 80 son México y Colombia. Y es muy interesante observar que el país que más efectividad ha tenido para combatir los índices de pobreza, para reducirla hasta en un 30%, lo cual es una verdadera proeza, es Bolivia a nivel del continente latinoamericano. Entonces, cuando nosotros observamos este islote de política económica que es nuestro país, frente a lo que implican otro tipo de prioridades de economías más o menos conservadoras en lo que se refiere a la ruptura con los modelos neoliberales, estoy hablando de Argentina, por ejemplo, estoy hablando de Chile, estoy hablando de Uruguay, de Paraguay, de Brasil, por supuesto, Venezuela en otra situación. Y en cambio, en el caso de México, por eso dije en otra situación. En esta perspectiva es muy interesante observar cómo se mueve la economía mexicana en indicadores críticos como son el indicador Guinea, que es un indicador aceptado a nivel mundial por todos los organismos multilaterales, en donde la división va o se pasa de 0 a 1. Cuando un país más se acerca al punto 1, quiere decir que está en los niveles de máxima desigualdad, mientras que el 0, digamos que estaría en términos de una igualdad casi perfecta. Entonces, México está próximo a llegar al 1. Es un nivel elevado. Entonces, en ese sentido, me parece que los resultados de una política económica vis a vis a la situación de la distribución de la riqueza, pues evidentemente los resultados no son los apropiados. El 10% de las familias que más ganan en nuestro país representan casi el 50 veces más lo que ganan respecto de las familias que menos ganan a nivel nacional. Y para poner en contexto con un... No, no. O sea, siguiendo la idea esta del índice de Guinea, etcétera, o sea, cómo se ha reducido, si lo ves en términos de trabajo salariado, o sea, cómo ha aumentado el número de personas que ganan hasta tres salarios mínimos nada más. Hoy se calcula que son 21.4 millones. Y cómo se ha reducido en casi un 7% las que ganaban cuatro y nada más es 8.1 millones que ganan más de tres salarios mínimos. Y si uno piensa en salarios mínimos, ¿qué estamos en...? Ahorita no tengo el dato de cuáles... Ya subió un poco, pero digamos que tres salarios mínimos serían 5.000 pesos. 5.000 pesos al mes. O sea, pensar que una persona puede ganar eso es un horror, ¿no? O sea, en términos monetarios. Y hay un dato para poner en perspectiva, porque también tenemos muy enquistado en nuestro imaginario los ricos súper ricos y los pobres súper pobres, pero nunca le ponemos, digamos, un parámetro. Por otro lado, el Coneval, el instituto encargado de hacer las mediciones de la pobreza en este país, bajo la dirección de Hernández Licona en 2010, establece que, vean nada más el dato, el desil más rico de este país, es decir, el 10% más rico de este país, tú ya eres parte de ese desil si tus ingresos superan los 22.500 pesos. Entonces, es impresionante desde dos perspectivas. La primera, que el que gana 22.600 pesos y el que gana 4 millones, 7, 10 millones, están dentro del mismo sector. Y luego hay 90% de la población que se reparte entre los 22.000 pesos y los 0 pesos. Entonces, tenemos una rampante desigualdad en tanto que dónde estás presentado. Pero sigamos con este tema en el siguiente bloque. Terminamos el primer bloque discutiendo la situación económica de este país. En este es su programa, Puertas Abiertas. Bienvenidos al programa nuevamente de Puertas Abiertas. Estamos en el segundo bloque de discusión sobre la situación económica de México y el panorama que ofrece a corto, mediano y largo plazo, en tanto que vemos que regiones en el mundo, el sudeste asiático, la propia Europa, Estados Unidos, están en un proceso de crecimiento económico. Y México ha, digamos, estos últimos tres años oscilado entre crecimientos económicos muy favorables, llegando al 3.5, 3.7 por ciento. Y luego llegamos a ajustes cada trimestre, cada año, durante tres años, que siempre son a la baja. Entonces, es importante discutir qué significan estas cifras. Antes de irnos al corte hablábamos sobre los deciles, la población en donde está distribuida, es decir, el 10 por ciento de la población más rica, mencionaba el dato del Coneval, está ubicada en tanto el ingreso de estas personas superen los 22 mil 500 pesos. Eso es alarmante porque además incluso, y quisiera retomar este otro dato, incluso si viéramos el índice de Gini entre el 10 por ciento más rico de este país, también podríamos ver, bueno, una diferencia creo que aún mayor de si lo viéramos en el 100 por ciento total. La diferencia entre el rico, el muy rico y el super rico, en este país también, tomando en cuenta que ser ricos, ganar más de 22 mil 500 pesos, o ser muy rico, digamos, el 10 por ciento más rico, hay una diferencia brutal también. O sea, es un merma la democracia. Y luego también dentro de los indicadores de la economía hay que ver cuáles son aquellos que más contribuyen a la dinamización de la economía nacional. Y es muy interesante que dos de estos tres tienen que ver con aspectos externos. Una es la exportación de petróleo y otra es la entrada de remesas. Entonces, esto nos remite a un cierto nivel, no quisiera decir necesariamente dependencia, pero sí de vulnerabilidad de la economía mexicana. Si nosotros calculamos que en el 2011 el precio del petróleo mexicano estaba cercano a los 110 dólares al barril, y hoy está fluctuando entre los 50 y 40 dólares, pues evidentemente este descenso es un impacto notable. Y si a esto le sumamos la dependencia que tenemos en muy buena parte de la economía exterior de nuestro país respecto de las remesas, ¿qué significan las remesas? Son los recursos que los migrantes mexicanos envíen a sus familias desde sus lugares de trabajo en la Unión Americana. Entonces, esto evidentemente ¿qué representa para nuestra economía? Pues una dependencia de la economía estadounidense. Entonces, un país como el nuestro, con un mercado interno ciertamente frágil, para decirlo menos, entonces, en una situación de inestabilidad económica de los Estados Unidos, pues ¿cuántos años no detuvo o ralentó el crecimiento de nuestro Producto Interno Bruto, generando desempleo, generando informalidad, fuga de capitales? Entonces, sí me parece que los indicadores por eso son tan contradictorios. ¿Por qué? Porque la misma masa de contribuyentes, mediante distintos mecanismos, está financiando de manera creciente el déficit fiscal. Entonces, en cambio no hay un aumento, un incremento notable en el número de causantes, lo cual evidentemente hace que se concentren estos impuestos en un segmento relativamente breve de la población. Pero yo por eso creo que cuando uno habla de cómo reactivamos una economía, cómo hacemos que desaparezcan las desigualdades, tenemos que ir más allá de la inversión, de dejar de depender en el petróleo, y tenemos que empezar a hablar de reformas fiscales en serio, ¿no? O sea, reformas hacendarias que vayan, por ejemplo, al corazón del asunto, como serían los impuestos a las herencias. Ah, claro. O sea, ese para mí es básico. O sea, tú ves los países europeos en donde Francia e Inglaterra, tú dejas 50% de la herencia es el impuesto. O sea, no hay manera de acumular lo que la familia Slim ha acumulado. Bueno, Marx proponía en el Manifiesto Comunista acabar con las herencias. Bueno, pero lo que pasa es que además hay una acumulación de ese mismo capital que no se redistribuye. Mira, esto que estás diciendo... Entonces, para mí, el meollo del asunto está en cómo rompemos una inercia que permite que tengamos a un señor que sí ha trabajado muchísimo, lo ha hecho, bueno, es un empresario... Bueno, es un monopolio público, se lo regalas como empresa privada. Bueno, pero es un empresario que ha hecho su luchita. El problema es cómo redistribuyo eso que ha amasado, porque a mí me cuesta mucho trabajo, hablando de cifras, pensar que tenemos a uno de los tres millonarios más grandes del mundo, y tenemos regiones en la montaña de Guerrero con niveles de pobreza semejantes a los de África. Año con año aumenta el número absoluto y porcentual de pobres en México. Bueno. Entonces, ¿qué se está haciendo mal en la ecuación del desarrollo económico? O, ¿cómo te explicas? Porque podemos hablar de los salarios, ¿no? Y tú dirías que todo el mundo tiene un salario. 50% de la población en edad de trabajar lo hace de manera informal. O sea, tampoco le hemos metido ahí la mano, ¿no? Este tema que mencionabas, Margarita, también es importante. La discusión internacional en términos económicos del año pasado fue precisamente planteada por un economista francés llamado Thomas Piketty en un libro llamado El Capital del Siglo XXI. Y una de las cosas principales que establecía, más allá de la sofisticación estadística cuantitativa que no conozco y no manejo, pero últimamente lo que quiero rescatar es el argumento central del libro, es que existe una tendencia generalizada de los 80 para acá, similar a la que existiera en el siglo XIX en Europa, en donde la desigualdad sigue creciendo. ¿Y por qué sigue creciendo? Porque la tasa de crecimiento de la economía lo está haciendo menos que la tasa de crecimiento del capital. Claro. Es decir, dinero que está simplemente generando intereses, dinero que no es productivo, dinero que está metido en el banco, que está metido en una herencia, que está metido adornando en un museo de numeralia de alguna familia importante. Realmente, la tasa de crecimiento de ese dinero no productivo está siendo aún mayor que la tasa de crecimiento de la economía, del capital y del trabajo, que sí está siendo trabajado. Entonces, es importante, y uno de los planteamientos que hace también es, bueno, generar un impuesto a la herencia y un impuesto internacional al movimiento capital. Bueno, eso ya es la discusión del libro. Pero es importante tomar en cuenta que precisamente estamos en una situación en la que los indicadores macroeconómicos, muy utilizados para poder dar fotografías sobre la situación económica de un país, favorecidos tanto por el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional, como organizaciones internacionales regionales, realmente nos dicen muy poco sobre la situación concreta de un país. No nos importa qué tanto crece el país, sino qué tanto dejan de ser, dejan de estar en situación de vulnerabilidad los más desfavorecidos. ¿Cómo le hacemos? Pero además, buzo, porque también hay una tendencia a hablar de los pobres, como si el problema fuera de personas y no de la pobreza, como una condición de amasamiento de la... O sea, hablando en este sentido de cómo podemos reactivar la economía, cómo podemos hablar de capitales y no de macroeconomías, etcétera, etcétera, y cómo dejamos de hablar o de hacer personal el problema de la pobreza. No es un problema de la persona que es pobre... Si no quieren ser pobres. No, no, que no quieran ser pobres. O sea, ¿cómo hablamos entonces de la pobreza? Como un fenómeno social que nos está asfixiando, que es producto además de un crecimiento de la desigualdad bestial. Entonces, si quieren, en un momentito continuamos con ustedes. Muchas gracias. Aquí estamos de regreso en este tema de México y su economía, México y el crecimiento de la economía, y retomamos entonces el tema de cómo podemos movernos de los indicadores macroeconómicos a indicadores que nos hablen más de los temas de la pobreza que no de los pobres, en donde no tengamos que hacer individual el problema de la pobreza, sino hablar de pobreza para hacerlo un problema social. Y, Javier, ¿tú querías hablar de ahorro interno? Mientras estamos en el corte, sí. Precisamente en su última medición, el Banco de México señaló que aumentó el 2% la desconfianza del consumidor a la proyección de la economía. Esto significa que hay una contracción en la capacidad y disposición de compra del consumidor. Esto también se puede asociar, me parece que es un indicador muy interesante, cuando los servicios bancarios tienen tasas tan altas sobre el consumo, es decir, lo que se llama el dinero plástico, y el costo de los créditos es formidablemente alto, aún por encima del costo del crédito, esto nos habla de una economía basada en la especulación. Es decir, mientras el financiamiento, por ejemplo, a las casas de habitación, a la adquisición de un automóvil, es muy alto, llega a ser hasta un tercio el costo total de lo que se está adquiriendo, pues esto nos habla en donde el costo del dinero, proporcionalmente hablando, es muy alto. Y esto pues tiende a inhibir precisamente la ampliación de un mercado que dinamiza la economía, y por eso me refiero a que los niveles de ahorro y el desarrollo del mercado interno, si nosotros comparamos a México con el resto de América Latina, México es uno de los países que tiene los indicadores más bajos de ahorro interno y también en términos de ahorro, porque los beneficios que te dan los réditos o los intereses de tu dinero en el banco, siempre van a estar por abajo del porcentaje de la inflación. Entonces tu dinero guardado en el banco, si no lo mueves, al final del año perdiste sin siquiera haberlo gastado. Entonces esto nos da una idea de la desproporción o de la falta de medidas que incentiven el consumo en la proporción de que el dinero sea un poco más barato. Y esto no es ningún artilugio de economistas, simplemente antes en México la economía no necesitaba todos estos procesos que a veces parecen de grandes hechiceros, de econometrías y parámetros y referencias internacionales, cuando en realidad es algo mucho más elemental. Y yo insisto, yo quisiera poner el caso de Bolivia, porque sí es un referente, incluso no solamente para América Latina, sino a nivel mundial. No me estoy refiriendo al estilo de gobernar del presidente Morales. Patria sí, colonia no. Me estoy refiriendo a los resultados efectivos respecto de la población en la economía, en su capacidad de consumo, que la capacidad de consumo en que se traduce en acceso a confort. Claro. Entonces yo me parece que ese punto en el caso de la economía mexicana sí es notable su debilidad. Bueno, también en términos de la medición de la pobreza, en términos amplios, pues habría que entender, y aquí es donde viene lo tedioso, lo gris, lo poco atractivo, lo que no sale en discursos políticos, lo que no es fácil de vender, lo que no es fácil de hacer entender, por la complicación que tiene. ¿Cómo le hacemos para que las personas puedan, sin importar la latitud en donde nacen, la cuna que los muece y la herencia que reciben, si es que reciben, determina el proyecto de vida de estas personas? ¿Por qué una persona que nace en Benito Juárez, en la delegación de Benito Juárez, puede tener un acceso a servicios y bienes propios de un país como Suiza, y una persona que nace en Cocula Benítez, en Guerrero, está condicionada a no tener las mismas posibilidades? ¿Por qué una persona que es nieta de una persona que estuvo en condiciones de pobreza tiene menos del 10%, según un estudio del Centro Espinoza Iglesias, de poder ascender en la movilidad social, a diferencia de una persona cuyos padres o abuelos hayan sido en una situación distinta? Entonces, hay condicionamientos que una persona trae consigo desde el momento de nacer. ¿Cómo le hacemos para resolver esto? Muchos dicen es que es la educación. Bueno, habrá que entender cómo se desmenuza el hecho de qué nos puede servir tener muchos doctores en filosofía o tener muchos doctores en neurociencia o tener obreros altamente calificados, si no hay, por ejemplo, una base industrial fuerte que pueda ser el aprovechamiento de ese conocimiento. O que hay empleos bien remunerados. O que hay empleos bien remunerados, pero que haya un espacio que lo pueda usar. Es decir, tú puedes tener, o sea, tú, en términos de la educación, que ya dejó hace un rato de ser un indicador de movilidad social, o sea, quien estudia no necesariamente tiene un trabajo y va a ser rico, que esa es una historia de hace muchos años. Pero un indicador que es real es que un niño que nace de una madre desnutrida tendrá menos posibilidades, o sea, tiene las capacidades físicas. Hasta cognitivas, ¿no? Sí, pero no tienen la posibilidad de desarrollar lo que dice Amartasen, estas capacidades para poder sobrevivir en el mundo. Sí, porque es justo el tema. No nada más es cuestión de presentar las oportunidades. Es decir, no es cuestión de que yo te pueda poner la escuela, yo te pueda poner el centro de salud. Sino en qué condiciones las puedes aprovechar, ¿no? Claro, ¿cómo transformo un espacio que si no es, es decir, sin maestros, sin temario, sin escuela, sin estudiantes, lo que vemos como escuela son cuatro paredes que sirven para guardar vacas. Bueno, y no el desarrollo cognitivo, profesional, emocional y hasta político de una generación que ve en la educación una posibilidad de superación. Aunque estos datos que les voy a dar, que los dio a conocer en estos días el Foro Mundial Económico, que tienen que ver con la medición de la calidad del sistema educativo, por supuesto que repercute en las condiciones de productividad. De 124 países, México ocupa el lugar 102 en calidad de infraestructura de las escuelas primarias públicas. Claro. Y de esos 124 países también, México está en el lugar 107 en la calidad del sistema educativo. Entonces, ¿con qué condiciones nosotros estamos preparando? Me refiero a condiciones de preparar quién es el sistema en su conjunto. ¿Cómo estás preparando profesional y técnicamente a tu planta laboral para concurrir al mercado, no solamente nacional, sino además internacional? Entonces, si con estos indicadores que estamos muy cerca de la zona de descenso, dirías en términos futbolísticos, pues es francamente crítico. Y súmale a ese, ¿no? A esas cifras, la cifra de cuántos de los jóvenes que terminan la carrera efectivamente tienen un empleo, ¿no? O sea, y en términos de capacidades, pensé en el caso de las mujeres. Hay más mujeres que hombres que están egresando en este momento de la licenciatura. Y sin embargo, la tasa de desempleo entre los jóvenes que egresan es mayor entre las mujeres que los hombres. Es decir, las oportunidades... Bueno, en una sociedad machista como en la mexicana. Bueno, pero eso se habla de esta parte de cuáles son las condiciones en las cuales tú puedes desarrollar las capacidades. Entonces, por más que las mujeres hayan estudiado, ¿no?, sus posibilidades de movilidad social a partir del estudio, pues no existen en un medio de empleo que no. Y estas complejidades son las que no se tomaron en cuenta en la Reforma Hacienda del 2013, en donde Luis B. de Garay, en su infinita sabiduría, supuso que era mejor ser político que ser economista. Y pues generó un proyecto fiscal distorsionante que genera incentivos perversos y que no termina por responder realmente a las necesidades que son principal y, últimadamente, dejar de depender de ingresos externos. Es decir, que no depende de la productividad nacional, como las remesas, el turismo y, principalmente, el petróleo. ¿Qué incentivo, qué presión tiene la economía mexicana para cambiar su estructura si sigues teniendo la vaquita de los huevos de oro o la gallina de los huevos de oro? El enfoque está equivocado. Para una visión así, la economía se mueve por otro tipo de valores. A mí me parece que la economía, mientras no anteponga los intereses de las personas, es una economía que está destinada al fracaso. Es que a la economía y a los economistas, con su respeto a los que nos estén viendo, se les olvida que no son magos, no son predicadores de futuro y que no todo es un modelo económico, que hay una serie de factores externos que son los que mueven este mundo y que las personas son personas de carne y hueso, no son un número más. Y que, como dijera Marx, y qué bueno que va a ser casi el último comentario del programa, la economía es eminentemente un fenómeno político. Entonces, cualquier derivación econométrica, por más sofisticada que sea, y que se presenten en papel balances matemáticos, siempre habrá un factor político que hace que todo esto, en realidad, pues no sea tal, y por lo general, no sea tal y sea contraproducente incluso. Y ya para terminar, y es para decir que el desarrollo económico no es nada más económico. El desarrollo económico tiene que ser social. Yo les agradezco mucho. A mis compañeros ya caía aquí Antonio. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.